Buenos días, mi nombre es Kathleen Vargas, soy profesional económico en el programa de PNUD y CAF. Mi función dentro del programa fue prácticamente realizar todo el proceso de compras, capitalización a las 29 unidades productivas beneficiarias del programa. Mi nombre es Laudina Robinson, soy de Cabañas Mr. Mac. Agradecer a PNUD y Antioquia Presente por toda la capacitación y las donaciones que hicieron para nosotros para la apertura de las cabañas. Agradecerles que sigan con este programa porque fue muy útil para todos nosotros. Mi nombre es Robin Robinson, profesional económico de la alianza PNUD-CAP, los cuales gestionaron el programa de reactivación de medios de vida para Providencia y Santa Catalina Islas, a los cuales le hicimos un análisis interno y externo a 29 unidades de negocio para analizar cómo eran sus procesos. A raíz de ese análisis pudimos implementar hábitos financieros, de mercadeo y ventas, operaciones, estrategia y talento humano. Mi nombre es Emily Dawkins Hawkins. Yo soy la dueña de la bendición y estamos muy, digo estamos porque mi esposo lo incluyo siempre. Agradecidos que aprendí muchas cosas como por ejemplo anteriormente yo no llevaba ningún control de lo que vendía, entonces ahora yo si llevo mi libro diario, libro de banco, mi inventario. Le doy muchas gracias a PNUD por el apoyo que ha tenido conmigo, con la isla, con todos los habitantes que han tenido algún negocio en la isla. Los han reforzado, los han fortalecido y gracias a ellos hoy por día podemos continuar con nuestro proyecto. Mi nombre es Mónica Rodríguez, de acá a la isla de Providencia. Soy la propietaria del negocio Steve George Shiffin. Agradecemos a Antioquia Presente y a PNUD por las ayudas que nos dieron, tanto en las capacitaciones para aprender a manejar nuestros negocios, como en el físico que nos regalaron algunos accesorios para volver a reactivarnos. Muchas gracias a Antioquia Presente y a PNUD y muchas gracias también al joven Robin que estuvo todos los martes aquí a las 4 y 30 en punto enseñándome todo lo que sé. Muchas gracias y eso me va a servir porque de una pequeña empresa ahora vamos para una macroempresa. Ya sabes Robin, gracias.